Mi nombre es Roberto del Sur de Raspérez, soy el director general de la agencia Hablemos Press. En víspera de la visita de Obama a Cuba, han ocurrido varias detenciones, citaciones y amenazas contra Hablemos Press. Este día martes hemos sufrido represión por tratar de preguntarle a las personas en la calle sobre el discurso de Obama y de Raúl. También sobre qué querían de la asistencia al juego de pelota. En mi caso, junto a Weiner Martínez, fuimos detenidos. También Lisbeth Hernández Sánchez y Joanny López fueron también detenidos por un gran operativo de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional que se encontraba en los alrededores de la sede de Hablemos Press para impedir que saliéramos a las calles a hacer entrevistas. Mi nombre es Magalís Novi, Jotero Suárez, soy la directora ejecutiva de la agencia Hablemos Press. Bueno, el día de hoy, 22 de marzo, pues ha sido muy agotador y muy represivo contra la agencia. Aquí, atrás, fue donde ellos montaron su puesto de mando, que aún mantienen. Todavía se pueden ver los policías vigilando la agencia, evitando que nosotros bajemos a la calle. Hoy, en la mañana muy temprano, fue detenido Rolando Reyes Rabanal y también Jorge Bello cuando venían para acá, para nuestra agencia. Mi nombre es Weiner Alexander Martínez Estepe, soy periodista del Centro de Información Hablemos Press. Hemos tenido acá hoy un día, pues, muy represivo, como todos los días que se han dado desde que comenzó la visita de Obama. Hemos tenido vigilancia constante por parte de los miembros, agentes de la Seguridad del Estado, donde se nos prohibió salir a la calle bajo amenazas de que, si seguíamos saliendo a la calle, pues nos iban a devolver a la agencia otra vez. Esto se puede traducir como un arresto domiciliario, que es lo que se propone. Hasta la fecha, pues, seguimos con vigilancia y seguimos con patrulla cerca de la agencia con el fin de que no podamos abandonar el lugar de trabajo. Soy Arián Guerra Pérez, del Centro de Información Hablemos Press. El día de hoy ha sido bastante trágico. No hemos podido salir de la agencia a realizar nuestro trabajo, puesto que los agentes de la seguridad, principalmente el agente Camilo, nos han impedido salir de nuestra agencia. Y los que lo han hecho han sido virados en autopatrulla para la agencia. Me llamo Iván Di López Puedazo, soy camarón afuera de la agencia Hablemos Press. Y en estos días he trabajado con la guerra del presidente Obama, ha sido un poco difícil, ya que hemos tenido la seguridad cubana amenazándonos, diciéndonos constantemente que conseguíamos hacer nuestro trabajo. Nos iban a quitar los medios, nos iban a meter presos. Específicamente, mira, este es más exacto. El día de hoy salimos todos de la agencia juntos porque en la mañana, cuando salimos a trabajar yo y mi compañero Lizbán, fuimos detenidos por el oficial de la seguridad del Estado que nos hizo regresar hacia la agencia para impedirnos nuestro trabajo. Con la amenaza de que nos iban a quitar los medios, que nos iban a heredir y que nos iban a meter presos. Mi nombre es Luis Miguel Guerra Tomayo, soy periodista de la agencia Hablemos Press. El día de hoy ha sido un día muy represivo para nosotros. Nos hemos tenido que mantener aquí dentro de la agencia porque la seguridad del Estado no nos ha dejado hacer nuestro trabajo y los que han podido salir a hacer su trabajo han sido detenidos y devueltos a hacer la misma agencia. Mi nombre es Iván Hernández Santos, soy co-responsal de la agencia Hablemos Press. Desde horas tempranas del día de hoy hemos estado bajo un asedio político con grupos de levantamiento civil al Estado donde hemos sido amenazados en las calles quitando los medios de trabajo, impedir que saliéramos a las calles. Algunos de los que logramos salir a la calle hoy fueron prohibidos por estos grupos paramilitares. Gracias por ver el video.